Vecinos de San Miguel, tengan ustedes muy buenas noches, estamos transmitiendo para nuestras redes sociales desde el Girón, Lima, donde en este preciso momento nuestro alcalde Juan José Guevara Bonilla acompañado de los vecinos está procediendo a develar la placa de las obras de remodelación que se han iniciado en este importante Girón de aquí de San Miguel. Usted puede observar, los vecinos están agradeciendo a nuestra máxima autoridad. Hay que indicar que en las 10 cuadras del distrito se ha cambiado completamente la capa asfáltica, se han mejorado las veredas, la nueva iluminación LED y también las áreas verdes aquí en esta zona. Y la nueva iluminación es desde la cuadra 1 hasta la cuadra 14 que se ha realizado en esta zona importante del distrito. Una capa asfáltica nueva de más de 25 centímetros de alto y también se ha realizado en las mejoras de las instalaciones de agua y desagüe. Hay que indicar que esta obra se realiza después de más de 40 años que ha estado esta pista en todo su mantenimiento que se le ha hecho ahora. Los vecinos están aquí, usted lo puede observar, han venido a participar en esta actividad que está siendo encabezada por nuestro alcalde Juan José Guevara Bonilla y también por nuestros regidores del distrito. Una moderna vía que presenta el Girón-Lima. En este momento usted lo puede observar, la capa asfáltica ha sido mejorada desde la cuadra 1 hasta la cuadra 10 y la iluminación LED desde la cuadra 1 hasta la cuadra 14 en todo este importante Girón del distrito. Usted lo puede observar, se han mejorado las áreas verdes, se han adoquinado las esquinas, se han puesto unas mesetas y hay que indicar también que está correctamente señalizado. Es una moderna capa asfáltica, perdón, de concreto, de 25 centímetros de alto que según los especialistas tiene una durabilidad de entre 30 y 50 años, es lo que nos han indicado. Nuestro personal de seguridad ciudadana también está observando. Podemos observar ustedes, vecinos, la iluminación LED, una iluminación amigable que conserve el medio ambiente se ha instalado en todo, a lo largo de todas las 14 cuadras de este importante Girón del distrito. Usted puede observar, vecino, son las obras que se han realizado. A esta obra le ponemos el check de promesa cumplida, como ya lo indicó nuestro alcalde al momento de dirigirse a nuestros vecinos. Él está aún tomándose algunas fotos con nuestros vecinos y podemos observar iluminación LED moderna, amigable, más que una luz clara, una correcta señalización de este importante Girón y el mejoramiento tanto de las áreas verdes como de las veredas que se han realizado en esta parte del distrito. Importante decir también que se ha realizado el cambio de todas las instalaciones de agua y desagüe en esta parte del distrito que como lo indicamos ya al comienzo no se realizaban desde hace más o menos aproximadamente 40 años como usted está observando en este preciso momento y que en unos instantes más vamos a meditar el tránsito para que todos los vecinos y también las unidades móviles pasen por esta importante vía que nos conecta a los distritos de San Miguel con Magdalena y con Pueblo Libre también. Es una avenida importante de paso para en este distrito, en nuestro distrito. También se han colocado en las esquinas los tachos ecológicos que permitirán aún mejorar la zona en esta parte del distrito, es las obras que se han realizado en toda esta importante Girón de nuestro distrito. Girón-Lima, desde la cuadra 1 hasta la cuadra 10 es la moderna capasfáltica, el mejoramiento de todas estas zonas y hasta la cuadra 14 la mejora de las luminarias LED en esta importante Girón, que también cuenta pues con las cámaras de videovigilancia que ayudan mucho en el tema de seguridad. Entonces, vecinos, estamos observando las obras que se han realizado en esta parte del distrito. Usted puede observar aquí el adoquinado, las rampas para personas con discapacidad y también el macetero que se ha colocado y que es permanentemente atendido por nuestro personal de servicios a la ciudad. Esto implica el embellecimiento de todo este Girón y de toda esta zona importante de nuestro distrito, como usted lo puede observar. Los vecinos están participando en esta importante actividad que estamos transmitiendo en directo para nuestras redes sociales, precisamente de la Municipalidad de San Miguel, porque hay que indicar esta obra, ya es una, fue una promesa de campaña y es hoy obra cumplida, es una promesa cumplida que, como lo ha indicado nuestro alcalde, Juan José Guevara Unillo, quien ha participado y ha encabezado esta importante actividad aquí en el distrito. Estamos acercándonos nosotros también ya con nuestro alcalde para que nos indique. Él está, en este momento, haciéndose unas tomas fotográficas con los vecinos, quienes están muy agradecidos por las labores que se han realizado. Alcalde, ¿cómo es usted? Muy buenas noches. Perdón, un ratito, un ratito. Estamos en el estado con las regidoras, tomándose unas plagadas fotográficas y vamos a molestarlo ahora, precisamente para que nos declare a nuestra red. Alcalde, ¿cómo es usted? Muy buenas noches. Una promesa cumplida, una obra cumplida, alcalde, para beneficio de todos nuestros vecinos. El Giron Lima es nuevo y es remodelado completamente y con una moderna luminaria LED desde la cuadra 1 hasta la 14. Bueno, la verdad que nos quedamos cortos con todas las cosas que hemos hecho acá en la Avenida Lima y después de 40 años, yo creo que los vecinos que viven cerca a esta avenida o esta arteria tan importante en nuestro distrito, muchos la conocemos como la Avenida Lima o mis 40 años que viven en el distrito la hemos conocido como la Avenida Lima. Su nombre es Girón Lima, en realidad. Muchos vecinos me preguntaban, no, esa Avenida Lima, en realidad es Girón Lima. Pero ese recuerdo que tenemos los vecinos de cómo era la Avenida Lima antes y cómo se fue deteriorando en el tiempo. Después de 40 años vemos que esta Avenida Lima vuelve a ser de la calidad que fue en un momento. Una pista que en su momento se hizo de concreto. Luego se hicieron algunas reparaciones, luego los daños que hicieron las mismas compañías a la pista y en el tiempo se fue deteriorando. Ahora en nuestra Avenida Lima nos sentimos orgullosos, todos los vecinos que vivimos acá cerca a esta Avenida importante, porque ahora vemos no tan solo la calidad de la pista, sino también la iluminación que se ha puesto. Es una iluminación LED, nueva tecnología que se pone en nuestro distrito. Y esta luz LED que estamos instalando en Girón Lima nos ayuda también a poder mejorar la seguridad, ya que es una luz blanca, es una luz limpia. Y en ese sentido, San Miguel ya viene instalando ya muchas avenidas con esta iluminación LED. Esta iluminación LED que se viene instalando en San Miguel, no tan solo en algunas avenidas, sino en algunos parques también. Y seguiremos, en lo largo de mi gestión, seguiremos instalando iluminación LED en muchas avenidas. Ya con esto, San Miguel da un gran paso de convertirse en un distrito ecoamigable, en un distrito que usa la tecnología y apuertas de convertirnos también en un Smart City, que eso es lo que apuntamos. Le invito para que nos acompañe a hacer recorrido precisamente por esta importante avenida, por favor. Hay que indicarle también a los vecinos, alcalde, hay que indicarle a los vecinos también, mientras vamos avanzando, que se ha realizado el cambio total de tuberías de agua y desagüe. Sí, y bueno, acá se ha cambiado la matriz de agua, ¿no? Y eso es algo importante que se ha hecho, ¿no? Ya con eso aseguramos de que nuestra avenida o Girón Lima no la vuelvan a tocar para hacerle algún mantenimiento o algún corte, ¿no? Sí, bueno, alcalde, es importante esta obra que estamos presentando a los vecinos, las vecinas inclusive lo están acompañando en este momento. Sí, encantado. Bueno, las obras no paran en el distrito, ¿no? Las obras nunca están cerradas al 100%, así que nosotros seguiremos avanzando, seguiremos contribuyendo para la mejora de esta arteria principal que tiene nuestro distrito, ¿no? Bueno, usted lo ha indicado, alcalde, precisamente en época de pandemia, cuando casi todo estuvo paralizado nosotros, continuábamos trabajando y es así que hemos presentado este y estamos presentando ahora para los vecinos estas modernas obras en el Girón Lima. Así es, así es, así es, ¿no? Yo creo que esta es una muestra de que cuando hay voluntad de trabajar y de hacer cosas importantes para nuestro distrito, esta es la prueba de ello, ¿no? La avenida Lima, no tan solo, como te hacía mención, se ha hecho la pista en sí, los arritneres, las áreas verdes, sino también se está haciendo una instalación de puntos ecológicos para que los vecinos también puedan reciclar también. Eso lo estamos haciendo en los cruces de la avenida. Eso también nos ayuda muchísimo. En las 14 cuadras estamos instalando estos contenedores, estos, perdón, estos tachos ecológicos. Entonces, precisamente los vecinos están observando en este momento, a través de las imágenes, todas las obras que estamos realizando. Sí, así es. Yo de verdad que estoy muy orgulloso del equipo porque sacamos adelante este proyecto, ¿no? Como le dije a mis vecinos que viven acá, esto fue un deseo cuando entramos a la gestión, ¿no? Y fue una de las promesas que le hicimos a nuestros vecinos de mejorar esta avenida, ¿no? Y yo creo que nos sentimos cortos de todo lo que se ha hecho, ¿no? Hace una mejora integral acá, ¿no? Entonces, Cállate, le ponemos el check de promesa cumplida. Así es, promesa cumplida y seguimos haciendo obras para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos, ¿no? Gracias. Cállate, gracias, muy amable. También está con nosotros la vecina, vecina, ¿cómo es usted? Buenas noches. ¿Qué le parece el asfalto del Girón Lima? Es algo impresionante. Yo tengo 30 años recién acá en San Miguel y primera vez que veo, y no he visto en otro distrito, pero acá San Miguel es otro mundo. Estamos favorecidos por la suerte de tener un alcalde como el señor Guevara y después también ha habido otro alcalde que ha sido el señor Bles y estamos muy contentos. Yo estoy feliz de tener, mire, ¿quién no quiere vivir así con esta hermosura de pista? Todas las esquinas están bien diseñadas. Todos los vecinos creo que son de la misma opinión, ¿no? De que está muy hermoso el trabajo que ha hecho el señor Guevara. Gracias. Ahora dependerá de los vecinos y también de la municipalidad el cuidarlo. No sé quién habrá sido el ingeniero que ha diseñado y que ha hecho esto, porque esta es una cosa muy... Gracias, vecina. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Gloria Díaz. Señora Díaz, muy amable. Gracias. Aquí también está la vecina. Vecina, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? La señora Bleson del Carpeo Viuda de León. Sí, que es mi hijo. ¿Cómo estás? Qué gusto. Estamos muy contentos acá de acompañar esta obra que es de mucha relevancia para San Miguel. Vivo acá a una cuadra en el edificio de la policía y justamente estamos muy contentos porque da mayor seguridad la iluminación color blanco de LED y yo creo que hay que felicitar al alcalde frente a esta pandemia que estemos haciendo estas obras y nos sentimos muy contentos como vecinos. Muchas gracias. Qué gusto, señora. Gracias y igual seguiremos iluminando el distrito con la luminaria LED en otros puntos. Sí, eso es muy importante porque hay lugares que lo ameritan y San Miguel está progresando gracias a una buena gestión y eso hay que felicitarlo. Y que siga para adelante. Muy amable, gracias. Entonces, ha sido la declaración de los vecinos que están contentos con la inauguración hoy de las modernas luminarias LED así como de la moderna capa de concreto que se ha instalado en el Girón Lima a lo largo de sus 10 cuadras se ha mejorado todo lo que es la capa de concreto así como la mejora de veredas y las verbas laterales y las áreas verdes y en las 14 cuadras que tiene este distrito se ha mejorado todo lo que es la luminaria LED para darle mayor seguridad a nuestros vecinos así como se han instalado también tachos ecológicos para poner ahí nuestros objetos en desuso y mejorar y cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, vecinos, les dejamos con las imágenes de las obras que estamos inaugurando aquí en el Girón Lima a lo largo de sus 14 cuadras. Gracias por su atención tengan ustedes muy buenas noches.